¿Quién es tu inspiración? Ah, contesto y respondo en español. ¿Sí? ¿Quién es mi inspiración? Pues todo lo que me rodea de mi inspiración son las cosas que vivo con ellas cada día, que me gustan, que me apetecen hacer. ¿Quién está con la guitarra con el tío? ¿Los conocimos? No. Es un... ¿Qué es lo que hiciste? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Dale a Piper, qué quieres hacer? Eh, diseñar la máquina. Yo, volevo... Yo, estudiato que lo, al final, que lo, estudiato, para diseñar la máquina y... Sí, sí, al final he cambiado. Sarebbe bello aún hacer una máquina.